Hola chicos, soy Mutsuka, el amigo de los niños. Y hoy os tengo que contar que por un periodo de tiempo indeterminado voy a dejar de subir vídeos de forma regular. Quiero dejar clarísimo ya de primeras que no me voy de YouTube. Este día el título es bastante fuerte, se llama Se Acabó. Cuando una persona deja su trabajo, ya sea de una oficina, un restaurante o de YouTube en este caso, pues suele ser por una serie de causas bastante delimitadas. Cobran poco, el nivel de estrés y de trabajo es excesivo, los compañeros son horribles, malos jefes o desgaste con el trato al público. Estas son las razones que yo creo que son las más importantes, pero también hay que decir que cada profesión pues tiene sus propias particularidades, no serán las mismas las necesidades o las problemáticas que tendrá un obrera de la construcción que, por ejemplo, un cocinero con una estrella Michelin. Pero teniendo en cuenta el vídeo que nos ocupa, por qué la gente deja YouTube, pues creo que cubre perfectamente todas las razones por las que la gente suele dejarlo. Yo dejé YouTube a nivel profesional hace unos tres años. Es importante decir que entiendo como YouTube a nivel profesional como que prácticamente el 100% de mis ingresos dependían de manera directa de hablar de drones en mi canal de YouTube. Prácticamente por estas razones fue por las que yo dejé YouTube hace tres años y en este vídeo quería aprovechar para explicar cada una de esas razones de manera más tranquila y aparte tratar el fenómeno de por qué también tenemos esa necesidad o hay esa necesidad también de volver de nuevo a la plataforma. Dinero, 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 aprende algo, dinero. Cuando empecé en YouTube mi experiencia en creación de negocios era nula, inexistente, de newbie. Esto es algo horrible cuando tienes 20 años escasos y necesitas hacer cosas tan sencillas en un negocio como equilibrar gastos e ingresos y también inversiones. Porque cuando empiezas a profesionalizarte en YouTube, a que tu vida económica dependa de ello, pues puedes empezar a perder bastante el norte y no evaluar cada uno de estos parámetros de manera correcta. Es increíble la cantidad de personas que trabajan en este medio que al principio, sobre todo, el dinero no era lo principal, incluso cuando lo estabas buscando y esto a lo mejor muchos no se lo van a creer, pero la gran mayoría de personas por lo menos con las que yo he hablado, el dinero era prácticamente algo secundario. Podían vivir de ello, perfecto, pero todo el dinero que iban sacando, todos los ingresos que no beneficio, y aquí hay un problema gordo, todos los ingresos lo iban reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo en mejorar toda la calidad de su canal, dejando muy de lado muchas veces coger ese dinero para tener un colchón y tener una estabilización a nivel de negocio mayor que ir prácticamente siempre con lo justo. Solamente hay que ver canales que a poco que empiezan a crecer de manera exponencial, de un día para otro te dan cuenta de que tienen unas cámaras ultra pepinas, mejor sonido, mejor iluminación, e incluso algunos de ellos ya directamente hasta con empleados o editores, trabajadores de cualquier tipo para sus vídeos. En definitiva, pasa de ser una persona aleatoria contando sus movidas en internet, a, bueno, a ser una productora a la manera tradicional. Por mi parte me metí en proyectos que a nivel personal y emocional fueron desastrosos. Eso sí, me llevé a experiencias también bastante buenas porque pude desvirtualizar a ese suscriptor, a esa persona que estaba detrás de la pantalla y que, oye, muchas veces tú estás aquí hablando, yo estoy hablando ahora mismo a mi cámara y te crees que no hay nadie, pero después te das cuenta de que hay cientos de miles de personas que apoyan tu contenido y no es un numerito, es un tío, es una tía, es un chaval, una chavala que, joder, que está dedicandole su tiempo y que al final prácticamente te ve a ti como un amigo y eso me parece algo increíble. Pero también, y también, aparte de todo esto, aprendí a una cosa muy interesante que es a cómo no llevar mi canal. Por todo esto y otras muchas cosas, pasé a una fase, podemos decirlo, de reflexión, más o menos como lo que cuenta Hace de Ciencia en su famoso vídeo Omeboy. La única diferencia es que esa fase de reflexión, en mi caso, se vio interrumpida por una oferta de trabajo de marketer, yo me dedico al marketing digital, como podéis saber muchos de vosotros, y me encontré con esta oferta, básicamente, prácticamente de la nada, que tenía absurdamente todas las características que yo tengo, todas las skills, como quieras llamarlo, y nada, me presenté a la entrevista y acabé aceptándola. Por si no lo sabes, soy licenciado en comunicación audiovisual y estoy especializado en marketing en redes sociales, en vídeos, etcétera, etcétera. De esta forma abandoné mi inestabilidad económica por un trabajo que encajaba al 100% con mis capacidades y con lo que había estudiado y aprendido, y también abandoné esa inestabilidad emocional referente a los propios gastos que estaba afrontando, al fin y al cabo. Ya fuera por los proyectos fallidos o directamente por no haber hecho una cosa desde el principio que es fundamental, hacer una estructura clara de gastos e ingresos. Al fin y al cabo, lo que creo que me salté fue la fase de desarrollo de la propia empresa, que era, al fin y al cabo, desarrollarla, estabilizarla, no moverme excesivamente y asentarla bien, y una vez ya estaba hecho eso, pues ya haber dado los siguientes pasos. Y esos siguientes pasos también haberlos hecho de una forma muy sencilla, siguiendo siempre el método del mínimo producto viable. Básicamente, el mínimo producto viable es hacer aquello mínimo justo que necesitas para empezar una idea de negocio y validar si de verdad funciona o no, básicamente. ¿Qué haces de pago a la limpiada? Aunque el dinero es un factor, no creo que sea el factor determinante, pero vamos, ni de lejos, o al menos en mi caso no lo fue. Piensa que cuando alguien da finalmente el paso a dedicarse en exclusiva a esto de hacer contenidos para internet, pues al fin y al cabo, como mínimo, ha estimado que ya puede conseguir, o va a conseguir en breve la meta de tener esos ingresos mínimos para poder sobrevivir. Por lo que es muy complicado, si más o menos lo has planificado bien, que te bajes de esos mínimos. Yo, por ejemplo, no fue mi caso. Al fin y al cabo, por ejemplo, en mi caso, aunque hubo bastantes proyectos fallidos, al fin y al cabo, tampoco fue algo especialmente traumatizante que me dejara ningún tipo de deuda ni nada por el estilo. Pero es verdad que a nivel emocional todos esos gastos fueron bastante duros, sobre todo cuando no eres un Rubius o un Chocas o lo que sea, que ganas una pasta. Por eso, seguramente, y por lo menos por mi experiencia y por lo que he podido hablar con otros muchos creadores, cuando tú veas que alguien abandona la plataforma, como concepto general, aunque el dinero sea una parte importante de por qué a lo mejor se va, yo por lo menos casi casi en un 90 o un 80% te diría que casi casi hay otras que también han tenido muchísimo más peso, incluso más que eso. A día de hoy me cuesta creer que los usuarios no vean el trabajo que hay detrás de cada uno de los vídeos de un canal profesional. Un vídeo de Crespo, de Quantum Fracture o de Tuber Viejuner, por poner ejemplos ultra extremos, pues llevan una cantidad de tiempo y dinero detrás invertido que es brutal. Y no los conozco, ¿eh? Solo sé de ellos como suscriptor, como cualquiera de vosotros. Ya sean trabajadores contratados o simplemente por el tiempo que el creador le echa tanto al vídeo como al resto de elementos periféricos que, bueno, engloban también ese canal de YouTube. Hace un tiempo, viendo un vídeo de Triline, recuerdo que él decía en un vídeo que había seguidores que le estaban preguntando que si le pasaba algo. Y este punto es también curioso. Si no ha sido por el canal, ha tenido que ser por el hecho de que uso menos las otras redes sociales. Entonces sería gente que al ver que no publico tanto como los demás piensan que me pasa algo. O que si había ocurrido algo que le impidiera ser más activo. Y todo, y aquí creo que está la clave de todo, era porque ya no era tan activo en redes sociales como antes. Y cuidado, ¿eh? Estamos hablando de un tío que publica más o menos de manera puntual en su canal de YouTube, por lo que desaparecido o no estaba, pero vamos, ni de lejos. Y es que este tipo de elementos, junto con la presión antoimpuesta que nos ponemos los creadores de contenido, es realmente abrumadora y brutal. Y creo que psicológicamente es muy complicada de llevar, ya sea para los que hemos venido de ahí, ¿vale? O los que están a día de hoy y actualmente trabajando y están en activo en este terreno. Imagínate levantarte a las 7 de la mañana y desde ese momento ya estar respondiendo correo, viendo lo que ha ocurrido en las redes sociales de las que depende de tu trabajo, estando pensando ideas para tu canal de YouTube, para Instagram, para Twitter, para Facebook, porque claro, no podemos dejar las cosas que estén tranquilas, simplemente tenemos que estar generando todo el tiempo contenido para crear siempre expectación o que la gente no se nos olvide, que esto parece una tontería, pero esa obsesión es realmente acojonante, ¿vale? O sea, pensar que la gente se puede olvidar de ti y que mañana ya no tienes negocio y esto es algo muy habitual, ¿eh? Te lo digo de verdad. Esto junto a que no desconectas en ningún momento, que si tienes que preparar un viaje por alguna cosa, que si tienes una charla con alguna empresa y al final te acaban plantando prácticamente en la madrugada sin haber descansado o desconectado ni siquiera para comer. Y que no te engañen, es que no existen las vacaciones, no existen los descansos, no existen las desconexiones en la gran mayoría de casos. Y eso, amigo, no es bueno. Editando este vídeo ahora, que estoy en medio de mis vacaciones, me doy cuenta de una cosa ultra básica y es que ahora yo no estoy pensando en el trabajo en mi oficina o de lo que tengo que hacer o lo que he dejado, he dejado de hacer. Yo he dejado el trabajo preparado y ya mis compañeros, pues ya proveerán. Pero yo no voy a recordar nada ni voy a hacer nada de la oficina, cosa que con esto no ocurría. Y es que eso es malo para el creador, malo para el contenido y esta tercera, yo por lo menos yo no era consciente en su época, pero también es malo para el canal. Y es que al final la adicción que generan este tipo de plataforma en los creadores de contenido llega a ciertos niveles que ni podéis imaginar. Todo te afecta más, todo te duele. Cuando te dije antes que me arrepentía de haber hecho ciertos proyectos, cuando yo la cago, cuando meto la pata en mi trabajo, pues directamente cuando salgo de él, pues en los ocho minutos que tardo de llegar de la oficina a mi casa, pues prácticamente ya se me ha olvidado. Con YouTube, incluso a día de hoy, y ha pasado mucho, ha llovido mucho, me sigo acordando y me sigue torturando algunas de las cosas que hice en el canal hace ya años. Y casi mejor no os digo cómo me sentía meses después de haber cometido esos proyectos fallidos y estaba dentro de esa vorágine, vamos, era realmente muy duro. Un comentario negativo pesa mucho. Una cagada, y te digo una cosa, todo el mundo la caga en su trabajo, es recordada y repetida hasta la saciedad, ya sea por ti o por la gente que te ve o por la gente que no te ve pero que quiere hundirte. Y aparte, cuando te tomas una semana de vacaciones o logras autoimponerte una semana de vacaciones, lo concibes al final como si fuera una especie de suicidio laboral. Así de duro es esto, al menos desde mi experiencia. Mi consejo en este punto, y a lo mejor no soy la mejor persona para darte este consejo, pero es que si quieres invertir en tu negocio, si quieres invertir en tu canal, ya estás trabajando de esto, ya estás a nivel profesional, invierte en un psicólogo, que creo que va a ser la mejor inversión que vas a poder hacer en toda la historia de tu empresa en YouTube. Hay decenas de vídeos muy buenos que explican el funcionamiento a nivel técnico de la plataforma, ya sea desde Quantum Fracture, 2CSV o directamente Romo Alfonso. Pero quiero hablar de dos elementos que rara vez se toca cuando se habla del algoritmo de YouTube, de las redes neuronales de YouTube, como quieras llamarlo, que básicamente son la aleatoriedad que parece que tiene la plataforma y la gran tendencia a la renovación de la misma. Sobra decir que todo esto que voy a explicar también afecta de manera muy negativa a la parte emocional de los creadores, por lo que todo lo que vayamos a sumar a decir ahora, pues tienes que sumarlo a la sección anterior. Hay un género muy interesante que hay en YouTube que prácticamente yo lo sumaría al género del gaming o de los vlogs, que es el de YouTube está roto. Y es que nos podemos remontar a la época en la que Auronplay salía en cámara con una máscara blanca horrible o cuando Loulogio hacía los míticos doblajes de Art Attack y ya en esa época ya podemos encontrar y ver vídeos en los que la gente se está quejando del funcionamiento de YouTube. Siempre, todos los creadores se han estado quejando del funcionamiento de YouTube. Es cierto que cada X tiempo es más notorio alguna actualización específica que de verdad afecta de manera más generalizada a un grupo de creadores o de usuarios de la plataforma. Ahora bien, es que los cambios son constantes, son continuos. Tienes que entender que al final YouTube de manera diaria lo que está intentando conseguir es mantener el mayor tiempo posible enganchado a los espectadores dentro de la plataforma y por lo tanto van a estar haciendo cambios continuamente. YouTube funciona mal, no me llegan las notificaciones, está roto, han puesto la pestaña de suscripciones a tomar por... Y es que YouTube es así. YouTube es cambio constante, por lo que tienes que centrarte en crear un buen contenido y en la medida de lo posible independizarte económicamente de YouTube para que simplemente sea una fuente de ingresos más, pero no el 100% ni el 90% de ellos. Ahora la mayoría de YouTubers han encontrado Twitch como fuente de ingresos, también utilizan Instagram porque es una ventana muy buena para las marcas, crean contenidos de pago, en fin. Pero hace unos años eso en realidad era raro en general y cuando había un cambio de estos que de verdad afectaba a mucha gente había muchos creadores que se quedaban por el camino. Incluso podemos ver canales mitiquísimos como podrían ser el canal de Willyrex que si atendemos a sus estadísticas vemos que un tío que no ha podido ser más regular en los más de 10 años que lleva con sus canales, que se dice pronto, y la tendencia que lleva desde hace unos años básicamente es a la baja. Pero la aleatoriedad ya no afecta solo a canales completos sino que también afectan a vídeos muy puntuales y te das cuenta de que a lo mejor un día subes un vídeo y no lo ve nadie y otro día otro vídeo te lo ven cientos de miles de personas. Y es que incluso haciendo vídeos como quiere exactamente YouTube que tú lo hagas, pero vamos con estadísticas que son, vamos, para enmarcarlas porque son la perfección según YouTube, a lo mejor directamente pinchan y es que no consiguen ni la mitad de lo normal que tú sueles conseguir habitualmente. Sinceramente como espectador creo que esto no es para nada malo y suena raro que lo diga, pero no creo que sea para nada malo, pero para el creador de contenidos que vive en exclusiva de la fuente de ingresos de YouTube creo que tiene que asumir, dejando de lado excepciones, yo no estoy hablando de la persona que tiene 10 millones de suscriptores ni un millón de suscriptores, yo estoy hablando del asalariado, por llamarlo de alguna forma como yo podía ser. Tiene que asumir de que tiene que reducir todos sus costes al mínimo porque los bandazos que te puede dar YouTube te pueden dejar realmente mal. Igualmente creo que a día de hoy los creadores de contenido sí que tienen algo más arraigado que no tenían antes, que es que utilizan YouTube ya no sólo como un fin, sino como un medio para vender sus productos, para enseñar sus cosas, en fin, lo que sea. Pero no es el medio económico final que están persiguiendo, ya sea para Twitch, ya sea para que la gente te compre tus productos de ropa, cursos, en fin, lo que sea. Al final se han dado cuenta de que YouTube, y siempre ha sido esto, pero YouTube es una herramienta para darse a conocer, cosa que antes muchos profesionales sí la tenían asumida, pero creo que la gran mayoría de creadores de contenido, incluso la persona que estaba viendo los vídeos, concebían como que el medio, que el fin propio del YouTuber era vivir de YouTube, que era la frase mítica. Pero a día de hoy simplemente, bueno, es una herramienta más como puede ser tu Instagram, tu Twitter o lo que sea. Y esto sinceramente no lo veo como algo negativo, sino que al fin y al cabo cada vez son más personas que se dedican de manera profesional a esto en YouTube y ¿qué quieres que te diga? El sistema tiene que escalar de alguna forma. Olvida que estamos hablando de YouTube y que estamos hablando, por ejemplo, de un restaurante. Puede llegar una pandemia a nivel mundial que te obliga a cerrar el restaurante durante más de un año, o puede directamente que te pongan un restaurante italiano al lado de tu restaurante que tenga los precios brutalmente baratos y que la clientela se vaya. Pueden poner un negocio que atraiga a una clientela conflictiva y que tus antiguos clientes ya ni se atrevan a pasarse por el restaurante por eso mismo. En definitiva, o te adaptas a esas circunstancias o chapas. No sé si te has fijado o es mi percepción, pero poco a poco empiezo a ver personas cada vez más mayores en redes sociales como puede ser YouTube o Twitch profesionalizándose, es decir, viviendo de ello de cada vez más edad. Y es que esto, al menos en mi opinión, enseña que la profesionalidad, la experiencia, el temple frente a cualquier tipo de negocio, ya sea de un canal de YouTube a un restaurante, es muy necesario para poderlo mantener a largo plazo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!